Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 11 de noviembre. En primer lugar, la Junta aprueba a través de la Consejería de Presidencia una subvención de un millón de euros para las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración Pública de nuestra comunidad. Se trata de una subvención por un importe de un millón ochenta y cinco mil euros que tiene por objeto la financiación de los gastos de funcionamiento y de los medios materiales correspondientes al 2020 de organizaciones sindicales con representación en el ámbito de nuestra Administración. Se hace en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta como consecuencia del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad, firmado el 30 de noviembre del año 2012. La Consejería de Transparencia, la Ordenación del Territorio de Acción Exterior, destina más de seiscientos treinta mil euros para la contratación de la edición electrónica del BOCIL durante los años dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Son dos partidas de trescientos dieciocho mil euros. El boletín oficial está realizando mejoras constantemente y entre ellas destacan las relativas a la accesibilidad para facilitar a cualquier persona que pueda consultar esta publicación sin encontrarse con barreras. La Consejería de Economía y Hacienda informa del gasto de más de trescientos mil euros para el stand que va a representar a nuestra comunidad en la Feria de ProWine de 2022, donde se va a promocionar a nuestra comunidad como región vitivinícola. Se van a contratar con esta cuantía el diseño, la decoración, el montaje, el desmontaje, el mantenimiento, el transporte, los servicios asociados al stand, los eventos de dinamización y promoción, así como la publicidad en la feria y el personal auxiliar del stand. En esta feria, que recordamos, se va a celebrar del veintisiete al veintinueve de marzo en Dusseldorf, Alemania. La Consejería de Economía y Hacienda invierte más de doscientos cincuenta mil euros para adquirir cinco servidores que nos van a permitir modernizar el sistema de información económico y financiero, para atender las futuras necesidades de cómputo y almacenamiento de los sistemas de información de la Consejería de Economía y Hacienda. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente va a destinar nueve con tres millones de euros para las obras en la carretera CL627, en el tramo que va de Cervera de Pisuerga al límite con Cantabria. Se trata de una renovación de la superficie del firme y también de dotar a la calzada de un ancho uniforme. Se va a proceder también a realizar obras de ensanche en el puente sobre el río Pisuerga a la salida de Cervera y en el puente sobre el embalse de Requejada a la salida de la localidad de Bañes. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también nueve millones de euros para el mantenimiento, la mejora de la tecnología del Centro de Emergencias del 112 y del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Se trata del mantenimiento y la mejora de esta plataforma tecnológica que da soporte a toda la actividad que se realiza en el Centro Coordinador de Emergencias y en el Centro de Emergencias Sanitarias por un importe, como he dicho, de casi nueve millones ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil euros, con un plazo de ejecución de treinta y seis meses. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina también doscientos ochenta y cinco mil euros para la mejora de la cartografía, la cartografía, perdón, y la revisión de los hábitats de interés comunitario en la red Natura 2000 de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede también una subvención de trescientos mil euros a la Cámara de Comercio de Valladolid para la divulgación y la promoción de los productos de calidad diferenciada y de tierra de sabor. Las prioridades de la consejería coinciden con las funciones conferidas a esta entidad a través de la Escuela Internacional de Cocina y nos van a permitir actuar en tres ámbitos, la organización de eventos y clases magistrales, la generación de microespacios de cocina con perspectiva social y la realización de talleres científicos divulgativos también sobre nutrición. La Consejería de Sanidad destina más de diecinueve millones de euros al correcto funcionamiento de nuestro centro de hemoterapia y hemodonación de Castilla y León, el Chenzin, para el suministro de productos biológicos a nuestro sistema sanitario, componentes sanguíneos, hemodrivados, preparados biológicos y los productos de los bancos regionales de leche materna y tejidos para nuestros centros sanitarios. La Consejería de Sanidad invierte 15 millones de euros en material para la realización de pruebas analíticas en Burgos, en el Complejo de Asistencia Universitario de Burgos, para distintos análisis bioquímica, hormonas, marcadores tumorales, serología, inmunología y marcadores cardíacos. Se destina también 1,3 millones de euros en medicamentos para el Complejo Asistencial de Segovia, dedicados al abordaje de la asma alérgica, otros procesos alérgicos, la rinositis crónica y la urticaria crónica espontánea. La Consejería de Familia, a igualdad de oportunidades, destina 3,3 millones de euros al contrato para la gestión del albergue juvenil de Villamanín, en León, durante los próximos diez años. Se trata del contrato de concesión de servicios para la gestión de este albergue y del campamento de Pola de Gordón, en la provincia de León. Estas infraestructuras prestan servicios de alojamiento, manutención y constituyen una herramienta esencial de apoyo a las políticas de fomento del ocio, del deporte y a la formación de nuestros jóvenes. La Consejería de Educación autoriza la implantación del máster universitario en gestión estratégica de fronteras de la Universidad de Salamanca. Se trata de un nuevo título de máster universitario que ya se está impartiendo, pero que requiere la autorización al incorporarse un nuevo centro que es, no se dé capaz de decir este nombre seguido, de Estonia, si se cae, se cae de mías. El Estonio no es nuestra especialidad. La Consejería de Cultura y Turismo declara a la Villa de Riaza, en Segovia, bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Se trata de la resolución de un expediente incubado en el año 1987, que se embarca dentro del compromiso de esta legislatura que semana tras semana la Junta trata de concluir todos los procesos de declaraciones pendientes. La Consejería de Cultura y Turismo destina también 129.000 euros para las instalaciones deportivas de atletismo de la Universidad de León. Se trata de financiar este proyecto de la ULE para la renovación de su pista de atletismo y la construcción de las gradas en el campus de Vega Zana, en la ciudad de León. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba también 5.000 euros para apoyar el deporte femenino en el medio rural a través de la asociación Las Mujeres Nos Movemos. Se trata de financiar la recepción de la cuarta edición del Thinking Time Deporte, Salud y Mujer Rural, que se llevó a cabo en Burgos el pasado viernes día 5. Fuera de estos asuntos, tenemos dos cosas que comentar. La primera y más importante es hacer un llamamiento a todos nuestros ciudadanos para que se acerquen a los centros de hemodonación aquellos que sean del grupo A positivo o A negativo o cero positivo y cero negativo. Es un llamamiento importante porque en este momento tenemos escasez de estos grupos sanguíneos en nuestro banco de sangre y nos surge reponer los fondos de estos grupos sanguíneos. Por otra parte, queremos insistir a la población no vacunada en la necesidad urgente de completar la vacunación en todos nuestros grupos de edad. Es importante dado el incremento constante que estamos teniendo de la incidencia y la evolución de la pandemia en estas últimas semanas. Estamos viendo un incremento mantenido y constante de la incidencia sin repercusión en este momento importante en nuestras unidades de cuidados intensivos o en nuestras unidades de hospitalización, pero es esencial conseguir un incremento de esta vacunación. Vamos a tratar de explicarlo con cifras. El 34% de los enfermos que están en nuestras unidades de cuidados intensivos no están vacunados. ¿Eso qué quiere decir? La frecuencia de no vacunados en las unidades de cuidados intensivos es mucho más de tres veces más de la población normal. El riesgo de acabar en intensivos es mucho, mucho más elevado entre la población no vacunada. Llamamos, por tanto, a nuestros ciudadanos, a los que aún no se hayan vacunado, a completar el proceso de vacunación para evitar un incremento de la saturación hospitalaria y, sobre todo, para evitar que pongan en riesgo sus vidas inútilmente. Las vacunas están funcionando, las vacunas nos protegen de la enfermedad, nos protegen de la enfermedad grave y es urgente que quienes no se hayan vacunado procedan a la vacunación. Sin más, quedo a su disposición para aquellas preguntas que quieran. Más allá de este llamamiento urgente, no sé si van a tomar alguna iniciativa para recaptar a personas que no estuvieran vacunadas y también en el caso de la vacunación a las personas que fueron vacunadas con Janssen, que arranca el lunes y tengo mal entendido, ya anunciaron que el sistema sería el llamamiento a los centros de salud. No sé si ha habido algún cambio o si se mantiene así. Gracias. No, el llamamiento se hará una vez que hayamos finalizado la vacunación de los mayores de 70 años y serán llamados públicamente en ese momento. Con respecto, si tenemos alguna otra estrategia para fomentar la vacunación, se está llamando a quienes no se han vacunado a través de sus centros de salud. Y esperamos no tener que tomar ninguna otra medida restrictiva. Vamos a valorar también en el Consejo Interterritorial la necesidad o no en las próximas semanas, dependiendo de la evolución. Pero insisto que esto va a depender más de la evolución de nuestra saturación hospitalaria, que de otra cosa, la necesidad o no, insisto, pues de extender prácticas como las que hay en Galicia o en otras comunidades y en otros países de Europa de exigir el certificado COVID en lugares cerrados, abiertos al público. Pero insisto, esto, ya lo hemos comentado muchas veces, no está más que en periodo de estudio. No es este el momento, pero sí que es verdad que empieza a preocuparnos la subida de la incidencia y que tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que conseguir que nuestra población se vacune y tenemos que buscar el estímulo más potente posible para conseguir que se complete la campaña de vacunación. ¿Cómo es el tono de esa llamada del Centro de Salud a las personas que libremente han decidido no vacunarse? No puedo informarle del tono. No sé quién llama ni cómo llama. Mi grado de información no llega tanto. Sí, en relación a este tema yo quería… No es conminatorio, es una recomendación. En relación a este asunto me gustaría preguntarle, señor Igea, si les preocupa especialmente el personal que no está vacunado, trabajadores de las residencias, más de 1.500, según la última cifra que dio la Consejería de Familia. Yo no sé si hay alguna cifra nueva actualmente, que no hay menos trabajadores de esos 1.500 actualmente. No sé si tienen algún dato nuevo. Si les preocupa especialmente este sector. Sí, naturalmente nos preocupa especialmente este sector. No puedo darle las cifras en concreto, pero se las solicitaremos a la consejería y se las haremos llegar. Pero naturalmente nos preocupa más quién está más cerca de pacientes de riesgo. ¿Ha dicho que la cifra exacta es el 34%? ¿Es que llama la atención con otras comunidades como por ejemplo Murcia o el País Vasco o Castilla-La Mancha el 80%, el 90%? No, la cifra exacta en este momento de las 18 personas que están ingresadas en la UBI, que son muy pocas, ahora mismo es el 34. No sé si nos puede aclarar un poco más cómo va a ser ese llamamiento a los vacunados con Janssen, porque sí que se especificó que se iba a articular a través de los centros de salud. Luego tengo otras cuestiones, voy a aprovechar el turno de palabra. También sobre el COVID en Madrid ya se ha conocido que se les han caducado unas 100.000 dosis de vacunas. No sé si en Castilla y León nos ha pasado algo similar con alguna partida, en concreto de Janssen o AstraZeneca, creo que ha sido en el caso de Madrid. Luego quería preguntarle sobre la reunión de presidentes en Santiago de Compostela, prevista para el 23 de noviembre, si la Junta está preparando algún documento tipo borrador o documento preparatorio para este encuentro. Y sobre el fondo COVID del Gobierno, al parecer se mantiene inflexible. Ha dicho que no va a introducir en el presupuesto este fondo COVID. No sé si la Junta va a recurrir a la deuda para suplir esa ausencia de fondos COVID en el presupuesto. Gracias. Bien, son muchas preguntas. Voy a intentar contestarle a todas. Sobre la precisión del llamamiento, en este momento no le puedo decir exactamente cómo vamos a hacer este llamamiento. Sobre la vacunación, las vacunas caducadas, a nosotros no nos consta esta cifra. De todas maneras, haré la pregunta concreta a la consejería a ver si nos ha ocurrido. Sí que es verdad que si quedan algunas vacunas de Janssen, las vacunas de Janssen ya no se van a utilizar, no se van a utilizar ni aquí ni en ninguna comunidad autónoma, porque han salido del calendario vacunal. Lo mismo que las de hasta qué porcentaje de las que tuviéramos nosotros hemos devuelto o haya habido que destruir, no se lo puedo decir en este momento. Haremos la pregunta y se la contestaremos. Sobre la conferencia de presidentes autonómicos en Santiago, nosotros estamos trabajando exactamente en la misma línea que llevamos trabajando desde el inicio de las legislaturas y desde que se ha abierto este debate sobre la financiación. Saben ustedes que nuestra postura a este respecto es que el sistema de financiación tiene que ser capaz de financiar los servicios en condiciones de equidad y que hay unos servicios, y lo hemos dicho tantas veces ya, no nos importa volver a repetirlo, pero que hay unos servicios que se financian más al territorio que a las personas. Esto ocurre en las carreteras, ocurre en el medio ambiente, en la protección o la lucha contra el fuego, ocurre en la gestión de las aguas, ocurre en la asistencia primaria, que nos obliga a incrementos del gasto en personal por encima del 50% por nuestra situación poblacional. Por tanto, es esta línea política en la que coincidimos con un gran número de presidentes de otras comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos, insisto, en la que nosotros vamos a trabajar. Con respecto al fondo COVID, nosotros no renunciamos, como no renuncian otras comunidades, a acabar convenciendo al presidente y al gobierno de la necesidad de mantener el fondo. Básicamente porque, como estamos viendo, primero la pandemia persiste, y persiste la pandemia y persisten los gastos. No se puede decir que los gastos van a desaparecer porque hay gastos que persisten y hay gastos extraordinarios importantes derivados de la pandemia a los que también hay que atender a lo largo del próximo ejercicio presupuestario. Por tanto, nosotros, como otras comunidades autónomas, vamos a seguir insistiendo hasta el último momento en la necesidad de este fondo. Insisto que en esto nos acompañan comunidades autónomas de todo signo político. No hay color político en esto, como habrán comprobado recientemente estos días a través de distintos medios de comunicación. Gostaría preguntarle sobre dos cuestiones. Una de ellas, hemos visto que hay una concentración de trabajadores a las puertas de la entrada del Palacio de la Asunción hoy. Yo no sé, en fin, qué mensaje les puede trasladar estos trabajadores. Nos hablan de que hay dos encierros en las delegaciones territoriales de Valladolid y de Palencia. Lo que denuncian básicamente, supongo que usted lo conoce ya, es el abuso de temporalidad. Y, por otra parte, ¿contempla la Junta un escenario complicado a estas Navidades? ¿Que habría, si la cosa se complica, la posibilidad de implementar alguna medida restrictiva? ¿Lo están ustedes contemplando esto? Sí, ya les hemos comentado que en alguna de las medidas que se están contemplando, si la incidencia sigue creciendo y nuestra intención es que, si fuera preciso, intentar limitar las restricciones lo más posible y, sobre todo, limitar las restricciones a aquellas personas que han decidido voluntariamente no inmunizarse. Porque no tendría mucho sentido es que pagasen justos por pecadores. Es una urgencia para nosotros y por eso estamos haciendo estos llamamientos de manera reiterada. Sobre las concentraciones de los trabajadores, yo lo que tengo que decir es que, como ya se lo dijimos, en su momento nosotros estamos a la expectativa de cómo se tramita ese decreto de ley que tiene que tramitarse como proyecto de ley, del cual todavía no tenemos el contenido. Y nosotros, este es un problema que es un problema a nivel nacional, que no se limita a nuestra Administración autonómica, es un problema que afecta a toda la Administración pública del conjunto del país y que está pendiente de la tramitación de una ley. Y nosotros no podemos hacer más que instar al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que aceleren en la medida de lo posible la tramitación de esa ley, porque lo que no podemos es trabajar fuera del marco de la legalidad. Le preguntaba antes por el tono, pero me refería a que, pues lo que están planteando ahora mismo, son personas que voluntariamente han decidido no vacunarse. ¿Usted cómo les haría esa llamada? ¿Cómo les convencería de que cambien su posición a la otra? Bueno, primero trataría de convencerles intentando explicar con los números, como hemos explicado ahora, el elevado riesgo que corren en caso de contraer la enfermedad. En segundo lugar, trataría de explicarles que no solamente ponen en riesgo su vida y su salud, sino también los de aquellos seres queridos con los que tenga contacto físico y sean personas de riesgo. Y en tercer lugar, diciéndoles claramente que nosotros concentraremos las medidas restrictivas si es preciso, si nos vemos obligados a tomar medidas restrictivas, en aquellos, aquellas personas que voluntariamente han decidido no inmunizarse. Esto ocurre así en el conjunto de Europa y ocurre también, insisto, en otras comunidades autónomas. Esa es la manera de intentar convencer a la gente de que proceda a vacunarse. ¿Cuál sería el momento o el tope que habría que alcanzar para que se tomasen estas medidas? Y en el caso de los trabajadores de residencias, ¿qué se podría hacer? Porque entiendo que cada trabajador de cada residencia tiene un contrato firmado con su empresa que no se puede vulnerar fácilmente o no se puede cambiar fácilmente. Y luego también le quería preguntar, la semana pasada no me quedó muy clara la razón por la que los ancianos de Salamanca tienen que vacunarse en pabellones y en polideportivos. Usted habló de la dificultad de conservar la vacuna de la COVID. Sin embargo, en otras provincias esto no se está dando. ¿Cuál es el motivo por el que en Salamanca la vacuna no se conserva y hay que desplazar ancianos hasta 30 kilómetros? Y en Ávila, en Segovia o en Valladolid esto no pasa. Gracias. Muy bien. Bueno, con respecto a si existe un tope prefijado o no, en este momento no existe ningún tope. Los topes, si los ponemos, insisto, estarán más en relación con la saturación asistencial que con la incidencia acumulada. Pero todos sabemos que, aun con una relación mucho menor, pero siempre se acompañan los incrementos de incidencia de incrementos de saturación. Tenemos que ver cómo va evolucionando esa situación con nuestro grado de inmunización. Tenemos que ver cómo va evolucionando el crecimiento no solo de la incidencia, sino de nuestra saturación hospitalaria. En este momento nuestras unidades de cuidados intensivos, que son las que más nos preocupan, no solo nos incrementan, sino que continúan con un lento descenso. Vamos a ver cómo evolucione. Sobre si nosotros podemos hacer algo para exigir o no a los trabajadores que se vacunen. Bueno, nosotros como Administración no podemos, evidentemente, vulnerar la ley y vulnerar los derechos de los trabajadores. Pero las empresas sí pueden tomar medidas sobre dónde se ubican o cómo se manejan las situaciones de riesgo, dónde se ubican los trabajadores. En este país la vacunación no es obligatoria. Y, por tanto, nosotros no podemos ir más allá de lo que marca la ley. Lo que nosotros podemos hacer es recomendar, tomar medidas preventivas o tomar medidas que no vulneren los derechos ni de los pacientes ni de las personas, que no incrementen el riesgo y que no vulneren los derechos de los trabajadores. Por tanto, eso es en el marco en el que nos teníamos que mover. Pero en ese marco hay posibilidades de hacer cosas. Cada uno en su empresa sabe qué marco, qué convenio, qué puestos de trabajo tiene, dónde puede haber más o menos riesgo y en qué condiciones tienen que entrar un señor vacunado o un señor no vacunado a trabajar. Y a dónde puede entrar y a dónde no puede entrar. Es decir, hay un margen de actuación dentro de la ley que hay que intentar explotar. Sobre la pregunta que me hace de los ancianos en Sanamanca. Sabe usted que este es un asunto que ya se ha corregido, que ya se ha dicho que se va a vacunar a la gente en sus centros, incluso en sus domicilios, si fuera necesario. Lo que le explicaba entonces, le explicaba exactamente como hemos explicado, toda la campaña de vacunación que se ha hecho en nuestra comunidad, en centros de vacunación masiva, en gran parte, en gran parte. Y se hace así porque es mucho más fácil, como le dije, logísticamente manejar las grandes dosis porque si uno sabe que cada vez que descongelamos una unidad, lo que no gastamos se pierde. Por eso se han hecho las campañas de vacunación masiva. Es verdad que nuestra población mayor tiene esas dificultades y que nosotros estamos tratando de adaptarnos y que en el caso de Sanamanca esa situación, insisto, ya ha sido corregida. Pero es la misma explicación del sistema de vacunación, de la campaña de vacunación que hemos tenido hasta este momento y que nos ha funcionado bastante bien. Es verdad también, y eso tiene usted toda la razón y tengo que dársela que cuando empezamos la vacunación con nuestros mayores fuimos a las residencias y en el caso de la gente que no se puede mover o tiene problemas, fuimos a su domicilio. Por tanto, estamos intentando responder también a las demandas razonables de la población y creo que esa es la buena noticia, responder a las demandas de la población. Sobre una cuestión más política. En el acuerdo presupuestario con Por Ávila, usted hace unas semanas nos decía que estaban negociando por un lado los consejeros de Ciudadanos y por otro lado los consejeros del Partido Popular. No sé si en la parte que les corresponde a los consejeros de Ciudadanos ya se podría dar el acuerdo por hecho o si quedan matizaciones. De hecho, esta mañana el representante de Por Ávila le afeaba a la consejera de Empleo la escasez de recursos con el tema del plan industrial, etcétera. Y también relacionado con ese acuerdo con Por Ávila, ¿de qué parte está usted? ¿De el principio que plantea Por Ávila según el cual, si existe ese acuerdo presupuestario, el presidente no podría convocar un adelanto electoral? ¿O está del lado del presidente en el sentido de que legítimamente él pueda decir no me limite usted la potestad que yo tengo para adelantarlo cuando yo quiera? Gracias. Bien, yo creo que estoy de la parte de los dos porque ambos han manifestado su interés en la estabilidad. Por tanto, creo que no hay diferentes intereses. Creo que es bastante obvio que el presidente de manera reiterada se ha manifestado a favor de la estabilidad y de agotar la legislatura. Ese es el interés también de Por Ávila. Por tanto, hay conciencia de intereses. Por tanto, no hay dos lados. Es verdad que tendría poco sentido aprobar un presupuesto para convocar unas elecciones. Pero es que nadie tiene esa intención. Ya nos hemos cansado de decirlo. Es verdad que aquí hay unos cuantos augures sobre si uno se come el turrón o no, sobre si es el martes que viene, sobre si es el siguiente. Pero creo que estas previsiones ya han ido pasando. Los martes han ido pasando y el turrón está llegando y estas cosas no ocurren. Yo lamento dar algún disgusto, pero es que el compromiso de todos, porque es el interés de todos, es agotar la legislatura, porque eso es lo que nos permite, insisto, hacer políticas a largo plazo, no estar todo el día en estrategias a corto y nos permite aprovechar los fondos europeos y nos permite sacar adelante unos presupuestos que son buenos, nos permite continuar con esta senda de recuperación del empleo que es ejemplar en esta comunidad, donde recuperamos más empleo que otras comunidades. Y, por tanto, ese es el interés de los ciudadanos, de los trabajadores, de los empresarios y, por tanto, es el interés del presidente, de Por Ávila y el nuestro. Sobre la negociación, en este momento es una negociación que continúa abierta. Nosotros es verdad que teníamos mucho avanzado con Por Ávila, pero las negociaciones se cierran cuando se cierran y cuando se firman. Y en este momento es un momento de negociación en el que participan los dos grupos parlamentarios que dan sustento a la acción de gobierno y estamos seguros de que van a tener una buena finalización, pero déjenos que seamos discretos al menos durante la negociación. Presidente, no sé qué le parece la propuesta que han hecho la Asociación de Usuarios del AVE a Renfe para que exija el pasaporte COVID en los trenes. No sé si le parece una buena idea. Muchas gracias. Bueno, pues le insisto. La petición de los usuarios va en la línea de lo que nosotros plantearíamos si siguiera subiendo la incidencia. ¿Por qué? Porque los sitios cerrados, donde se está un tiempo prolongado, donde se está sin distancias de seguridad, es donde más riesgo hay de coger la infección. Por tanto, si la incidencia sube y hay que imponer restricciones, lo más sensato es imponer las restricciones. A quien más riesgo tiene, primero, a quien más riesgo personal tiene, el de contar la enfermedad y, por tanto, de transmitirla. Eso se está haciendo en toda Europa. Estaba en Bruselas la semana pasada. No se entra en ningún sitio en Bruselas si no enseñas tu código QR y es una medida restrictiva, lo menos restrictiva posible. Por tanto, vamos a intentar evitar poner medidas restrictivas, si es posible, pero si no es posible, lo lógico es lo que piden los usuarios del AVE. Se aplíquense las restricciones a quien voluntariamente ha decidido estar en la zona de mayor riesgo. Teniendo en cuenta que estamos hablando, creo que en este momento, de tasas de cobertura superior al 90% de la vacuna contra el COVID, ¿de cuántas personas estaríamos hablando en Castilla y León? Porque no todo el mundo se puede vacunar. No sé si ustedes barajan cifras de antivacunas, de personas que no están convencidas. Bueno, estamos hablando de unos cuantas decenas de miles de personas, porque eso son por tramos de edad. No te puedo dar las cifras exactas, pero están publicadas en el portal de transparencia los porcentajes de cobertura por edades. Estamos hablando básicamente de población entre 20 y 50, 55, en los cuales no alcanzamos el 80 en algunos de los tramos de edad. Estamos en 78, 81, 82. Estamos hablando de un 10, 20% que podríamos tener de ganancia, que estimamos de ganancia. Y ahí hay que coger los grupos de edad y hacer la multiplicación. Pero son decenas de miles de personas que, si tenemos una ola, pueden generarnos un problema de asistencia. Insisto, el problema de asistencia, como se ve en la evolución de las olas, es cada vez menor. Pero sigue siendo un problema importante, sobre todo si esto nos limita la acción en nuestros quirófanos o la necesaria recuperación de la actividad y mantenimiento de la actividad asistencial. Por tanto, aproximadamente serán más decenas, 20, 30, 40, 60.000 personas de las que estemos hablando, pero son mucha gente y la gente se empieza a poner mal. Sí, una curiosidad que usted, que imagino que lee y está al tanto de la actualidad sanitaria. Hubo un momento en el que estábamos en Milo pensando en las variantes, variante tal, variante cual, que ha surgido una vez no sé dónde. Imagino que eso seguirá igual, pero que a lo mejor nos alarmamos tanto. Pero claro, esto adquiere importancia en un momento actual en el que se ve que países… España es como una isla y hay una mayoría de países en los que la vacunación no ha aprendido tanto como aquí. No sé hasta qué punto están pensando en que nosotros lo podemos estar haciendo muy bien, pero si surgiera una variante peligrosa que no respondiera a las vacunas, estaríamos en un buen lío. Sí, pero déjenos mantener la calma y el optimismo en cierto momento. Quiero decir, pueden volver a ocurrir, sí, podemos volver a estar en un lío, sí. Pero bueno, llevamos dos años, ya hemos aprendido unas cuantas cosas. La primera que hemos aprendido es que no somos una isla. España no es una isla. La comunidad autónoma de Castilla y León no es una isla. Lo que ocurre en Navarra, en País Vasco, nos acaba afectando a nosotros. Lo que ocurre en Europa Central se desplaza más o menos, con más virulencia o menos virulencia, dependiendo de la vacunación. Pero no hay ningún país que sea una isla. Y esto es una de las cosas que creo que deberíamos de haber aprendido de la crisis del coronavirus y aplicarla a otras cuantas cosas. Cambio climático y unas cuantas cosas más. Es decir, no somos una isla, no podemos tomar decisiones sin ver lo que ocurre alrededor. ¿Estamos pendientes de las variantes? Sí, naturalmente. Y nuestros equipos de salud pública, aunque no estén en los titulares de las noticias todos los días, están todo el día tanto de lo que ocurre, qué variantes circulan, qué gravedad tiene. Pero también es verdad que necesitamos poder tener una actividad en este momento con el menor grado de ansiedad posible. Es decir, que seguimos llamando la responsabilidad a nuestros ciudadanos, pero también es verdad que llevamos dos años con un nivel de tensión que conviene también que la gente pueda vivir responsablemente, pero sin la ansiedad de nos va a venir ahora otra ola. En fin, estamos atentos a lo que ocurre, no estamos relajados en absoluto, nuestros servicios de prevención no están relajados, pero bueno, en este momento yo creo que podemos mantener el nivel de actividad que tenemos siempre y cuando mantengamos las medidas de prevención razonables. No sé si de los no vacunados sí que hay datos de cuál es la gente que no se puede vacunar, o sea, que no sea por decisión propia sino por otras razones. No sé si hay algún porcentaje o hay alguna cifra. Sí, lo que no te puedo dar es la cifra exacta, pero como muy bien sabes, hay personas que no se pueden vacunar porque han pasado la enfermedad recientemente o por otras cuestiones de todo ello se lleva a control. Es decir, que todo está en su historia y todos esos números se podrían sacar, pero no los tengo en este momento aquí, no te puedo decir una cifra exacta. Si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso a los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos con Sergio García de Soria Noticias. Buenos días, Sergio. Muy buenas. Me gustaría aclarar sobre esto de las vacunas un par de cosas que me ha aparecido en Tenter, pero para que me las confirme el portavoz. La primera es si se va a llamar individualmente a todas esas personas que no están vacunadas una por una desde los centros de salud. Y bueno, supongo que de ser así ya se podrá tener una radiografía un poco más clara de quién es el que queda por vacunar, quién no se quiere vacunar o en qué situación está cada una. Y la segunda sería confirmar eso, que si va a haber restricciones en algún momento, en un primer escalón por lo menos serían solo y exclusivamente para las personas que no estén vacunadas. Y luego me gustaría dos consideraciones de asuntos políticos de esta semana. La primera es una valoración sobre cómo se ha resuelto el positivo en la alcoholemia del alcalde de Almazán. No sé si le parece correcta o no la forma en la que se ha actuado en el ayuntamiento, en la que ha actuado el PSOE. Y por último, ayer le leía al hilo de las encuestas sobre la España vaciada una reflexión y le pregunto directamente si usted cree que los intereses de provincias como Soria, Segovia o Zamora pueden estar mejor representados por una asociación como Soria ya que por los partidos tradicionales. Muchas gracias. Se está recomendando, como le he dicho, a través de los equipos de salud y de los médicos de familia a las personas no vacunadas, cada vez que se tiene contacto con ellas, la necesidad de vacunarse, la conveniencia de vacunarse. Sobre el asunto de las restricciones, si se van a hacer y si se van a hacer solo a quienes no estén vacunados. Nuestra intención, insisto, es que en este momento no queremos incrementar el nivel de restricciones. Estamos preocupados por el incremento constante y estamos planteando alternativas. Esas alternativas deberían empezar obligatoriamente por aquellos que no están vacunados. Eso no cierra la puerta a ningún escenario y sí que conviene que la gente sepa que nosotros, todo el arsenal de medidas, tiene que estar a disposición en el caso de que las cosas fueran más allá de lo que nosotros esperamos. Pero en principio, en este momento, a día de hoy, no nos lo hemos planteado. Sí estamos planteando cómo podríamos ir a un escenario de restricciones y, naturalmente, en el planteamiento, la primera cosa que está encima de la mesa es restrinjamos a quien ha decidido estar en una zona de riesgo para él y para los demás. Sobre el asunto del positivo de la economía. Mire, yo solo le pido al PSOE que tenga la misma bala de medir para adentro que para afuera. Y en esta comunidad yo creo que sabemos de lo que estamos hablando. No me vale decir que es que yo he abandonado al partido porque él es alcalde porque tiene el apoyo de los concejales del Partido Socialista. Yo no sé si tiene que hacer una cosa u otra y yo, es más, no me voy a pronunciar a este respecto. Pero sí le voy a pedir al PSOE que recuerde el día de hoy y que recuerde otros días en esta comunidad y que se mire al espejo, si puede, si puede. Con respecto a la discusión de la España vaciada y si están mejor o peor representadas las provincias por un partido o por otro, los ciudadanos están bien representados siempre y cuando sus representantes atiendan a sus proyectos políticos, a sus programas políticos y a la defensa del interés de los ciudadanos. Lo que tenemos que preguntarnos, y es lo que decía el otro día, y yo creo que este es el debate que es urgente en este país y es el debate que es urgente también en los partidos nacionales, es por qué ocurre esto, por qué los ciudadanos de algunas provincias no se sienten representados. Yo he hecho este análisis muchas veces y lo he hecho por escrito y no me importa volver a repetirlo. Los ciudadanos no se sienten representados porque con cierta frecuencia, casi de cada legislatura vemos que en cuanto es necesario lograr un apoyo político, ese apoyo político se logra con las minorías nacionalistas a un precio y en una subasta. Y los ciudadanos se encuentran legítimamente cansados de esta dinámica. Hubo una ocasión en este país de romper esa dinámica que fracasó y de la cual nosotros algunos nos sentimos más responsables que otros. Yo ya dije en su momento lo que pensaba de esto, porque siempre lo he dicho, es un error histórico, es un error de grandes dimensiones, un error político de grandes dimensiones. Lo dije entonces y lo mantengo ahora. Pero eso lo que ha hecho, ese fracaso histórico, ese error histórico, es acentuar esa dinámica. ¿Por qué? Porque el Parlamento está más fragmentado, se necesitan más votos, en la subasta la puja es cada vez más alta y entran cada vez más actores. Y lo que ocurre es que los ciudadanos que habitan en esta comunidad y en otras comunidades pues sienten, no digo si es real o no, pero sienten la desafección y sienten que a ellos nunca les toca. Cuando ocurren cosas como ha ocurrido este verano con el asunto de la venta de ITP y la intervención del gobierno vasco y del PNV. Cuando ocurren cosas como acaba de ocurrir con los presupuestos, nuevamente corredor mediterráneo, 1.700, corredor atlántico, 84 millones. Claro, ¿por qué piensa la gente que los ciudadanos de esta comunidad o de estas provincias son idiotas? ¿Por qué piensan que no han entendido el mecanismo? Que esto es lo que está ocurriendo. Y esto ocurre porque los grandes partidos son incapaces de llegar a acuerdos nacionales, de planificar las estrategias, de planificar políticas, no le digo ya acuerdos de gobierno, pero sí por lo menos acuerdos en los grandes asuntos, en la política sanitaria, en la planificación de nuestras infraestructuras. Si hubiera un acuerdo nacional planificando las infraestructuras de este país, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra alta velocidad, nuestras carreteras? Pues no estaríamos todo el día en la rebatiña, porque lo que ocurre es que cuando se está en la rebatiña resulta que ganan quienes tienen la fuerza de los partidos nacionalistas para decidir la permanencia o no de unos señores en el gobierno y lo que ocurre es que se va disgregando el concepto de nación. Y se va disgregando el concepto de nación porque no somos capaces de llegar a esos acuerdos. Yo lo he dicho a lo largo de la pandemia, también lo he dicho que se estaba disolviendo el concepto de nación precisamente. Por eso, porque no somos capaces de llegar a grandes acuerdos. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en Alemania, uno puede sentir una legítima envidia. Hay partidos en Alemania que pactan para salvar a su país y no para salvar a sus partidos. Y aquí siempre parece que el objetivo principal es salvar al partido y no salvar al país. Y la ambición de quienes estamos en la política debería ser salvar al país y no salvar al partido. Y eso es lo que está ocurriendo y por eso se está produciendo esta desgregación. También hay un problema, y hemos repetido esto muchas veces, que es los candidatos, los partidos, las organizaciones territoriales de los partidos, si no están apegados al terreno, si no rinden cuentas al terreno, si las ejecutivas de los partidos autonómicos, si los candidatos locales no se eligen en el terreno y vienen impuestos desde arriba, eso fomenta la desafección. ¿Por qué? Porque finalmente uno responde ante quien le nombre. Uno trabaja para quien le nombra, eso es lo normal. Cuanto más cerca sea tu nombramiento, más cerca tienes tus responsabilidades, más tienes que cumplir con tu territorio. Yo esto lo he dicho en todos los tonos. Lo he dicho públicamente, por escrito. Y lo que está ocurriendo ahora, y desgraciadamente, es que esto va avanzando y se va cumpliendo lo que era previsible. Por tanto, los partidos nacionales tienen que empezar a pensar sobre la libertad de voto de sus diputados, sobre si son capaces de llegar a grandes acuerdos o no para acabar con este movimiento, sobre cómo se eligen a los candidatos y cómo se comportan esos candidatos cuando son elegidos diputados en las cortes, cuándo se tiene libertad de voto y cuándo no. Porque si no, los ciudadanos de la inmensa mayoría del territorio lo que sienten es que no importa nada. Eso además de que todos los días, todos los días en los medios, solo se habla de lo que ocurre dentro del anillo de la M30. Y el resto de España, igual le ha dado por levantarse y decir, yo también estoy aquí, yo también existo. Esto es un poco lo que está ocurriendo. Por tanto, yo no creo en los partidos provinciales, pero sí que creo en los representantes que representan a su territorio. Creo en los sistemas, como el inglés, como el americano, en los cuales la gente rinde cuentas en su distrito, le preguntan por lo que hace por su distrito y les eligen en su distrito. Porque eso es la esencia de la democracia parlamentaria. Esto se daría para un debate largo, pero yo no creo que España vaya a ser mejor porque tenga 50 partidos, uno en cada provincia. Pero sí que creo que España tiene que reflexionar sobre lo que los ciudadanos están diciendo con estas encuestas y deberíamos en algún momento sentarnos a pensar en ello. Continuamos ahora con el diario de Ávila. Allí está Beatriz Más. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Dos preguntas. Por un lado, hoy ha habido nuevas críticas por parte del PSOE sobre el operativo de incendios, hablando de mala organización y coordinación. No sé cómo está el tema de la comisión de investigación del incendio de Navala Cruz y ya se ha fijado cuándo se convocarán y si cree que es necesaria su celebración. Y por otra parte, sobre la negociación con Por Ávila, también está pendiente una reunión a tres bandas con el Partido Popular y Ciudadanos. No sé si se ha avanzado para saber cuándo se puede producir. Y teniendo en cuenta que uno de los requisitos de Por Ávila es la estabilidad, mantenerla, ¿cómo se les puede garantizar? Gracias. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, que es decir, el propio presidente lo ha dicho tantas veces que ya a veces cuesta repetirlo. Es que no hay nadie que no esté apostando por la continuidad legislativa, el primero, el presidente. Por tanto, la presencia de Por Ávila en la aprobación de los presupuestos es una buena noticia y la presencia y el compromiso de Por Ávila en mantener la estabilidad también es una buena noticia. Por tanto, es muy probable que los deseos de todos se cumplan. La negociación está en marcha, hay reuniones en el día de hoy y yo creo que las reuniones, por lo que yo sé, van por buen camino. Pero insisto, esto es una negociación, déjenos ser discretos y déjenos acabar la negociación. Sobre la necesidad o no de la comisión. Mire, el juzgado ha dictado la ausencia de responsabilidad en este caso. Yo ya sé que al Partido Socialista lo que diga el juzgado no le importa nada. No le importa en absoluto. Porque no le importan los hechos. Quiero decir, ¿cuándo es necesaria una comisión de investigación? Es necesaria una comisión de investigación cuando hay hechos que pueden no estar aclarados o que pueden estar, por así decirlo, en lo oscuro o que no hayan quedado claros. Pero es que en este caso la secuencia de llamadas, de actuaciones, de desplazamientos está clara, está absolutamente clara, porque es que queda registro de las llamadas, queda registro de los movimientos. ¿Qué es lo que quiere usted investigar? Si es que quiere usted investigar algo. La pregunta es ¿qué es lo que quiere investigar? ¿O quiere usted utilizar el dolor, el sufrimiento otra vez? Porque cuando uno quiere investigar tiene que querer investigar en todos los sitios. Es sorprendente si quiere investigar esto que, insisto, está registrado. Y uno puede tener una valoración sobre hay que cambiar unas cosas o no y eso habría que hacer propuestas legislativas o no legislativas de si tenemos algo que cambiar o si tenemos algo que aprender. Pero de investigar lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que está registrado. Está registrado hora a hora, se han registrado las llamadas, están registradas las respuestas, están registradas. ¿Qué ocurre con las comisiones de investigación en este país? Si no me voy a decir en esta comunidad, en este país. Que depende de dónde caigas. Depende de dónde caiga el incendio, depende de dónde caiga la mortalidad, depende de dónde caiga. Es decir, lo que ha ocurrido en las residencias en Madrid, no, aquí sí, en Castilla-La Mancha, no, aquí sí. ¿Es que ha habido más tasas? No, ha habido más en estos sitios. ¿Es que ha habido más problemas? No, ¿Es que ha habido más ocultación? No, ha habido más ocultación en otros, aquí todo está a la vista de todo el mundo. ¿Para qué sirven las comisiones de investigación? Pues, la inmensa mayoría de las veces para intentar explotar el legítimo sentimiento de dolor o de ira o de indignación a favor del interés partidario propio. Desgraciadamente, para eso sirven las comisiones de investigación en muchos casos y es un triste asunto. Insisto, yo no tengo ningún problema. Esta es la comunidad autónoma que más comisiones de investigación tiene de toda España. De hecho, creo que acumula en este momento más de la mitad de las comisiones de investigación de las 19 autonomías. Y a mí me gustaría que todos los parlamentos funcionaran igual y que los criterios de los partidos políticos fueran igual cuando uno está en el gobierno y cuando está en la posición. Y fueran igual en Castilla-La Mancha, en Aragón, en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña. Pero no lo son. Pero lo más escandaloso de todo esto es que los ciudadanos lo ven. Los ciudadanos saben del cinismo con el que los partidos políticos manejan estas situaciones. Y luego se preguntan que por qué crecen otras opciones. Igual, algo tiene que ver con el cínico comportamiento de algunos en la política. Tercera y penúltima intervención para Ileón y para Elizabeth Alba. Cuando quieras, Elizabeth, adelante. Buenos días, vicepresidente. Yo tengo dos cuestiones. La primera en cuanto al descenso de donaciones. No sé si no es la primera vez que se hacen este tipo de llamamientos a la población que vaya a donar. No sé si ha caído tanto las donaciones y por qué y cómo se podría intentar recuperar que la gente vuelva a donar para que no se produzcan estas crisis en los bancos de sangre. Y por otro lado, en una cuestión más política, ha hablado del interés de Ciudadanos en mantener la estabilidad en el Gobierno autonómico. Las últimas declaraciones del presidente ayer, precisamente en León, intentaban evitar comprometerse a no adelantar las elecciones, saliese o no el presupuesto adelante. No sé si Ciudadanos valora que precisamente la estrategia del PPS sea no llegar a un acuerdo para que los presupuestos salgan adelante. Tener así la excusa definitivamente de convocar unas elecciones anticipadas y, bueno, cuál es la opinión de su partido. Gracias. Me he preguntado, perdón, he hecho las últimas declaraciones de… De presidente de Mañueco ayer en la visita que hizo a León. Bueno, sobre el asunto de las donaciones, mire, sobre el asunto de las donaciones se trata de una situación excepcional, ocurre con cierta periodicidad que tenemos necesidades, depende a veces de cuestiones estacionales o de nuestra actividad quirúrgica y de que esto coincida además con periodos en los cuales hay una cierta retracción a acudir a centros sanitarios y esto, pues se pueden haber dado a estas circunstancias, ¿no? Una reactivación de nuestra actividad quirúrgica y una menor afluencia a la donación por problemas o de salud o de riesgo. No sabemos exactamente muy bien por qué ha ocurrido en esta ocasión pero ocurre con cierta periodicidad, tampoco es extraordinario que hagamos llamamientos, ya los hemos hecho durante la pandemia en alguna ocasión, yo le he oído a la consejera solicitar a los donantes a acudir y es una práctica no diría habitual pero que sí que hemos tenido en alguna ocasión. Sobre el asunto de la estabilidad y las estrategias, mire, yo perdóneme que insista en esto, yo es que le creo al presidente, llámeme, pero es que le creo. A mí cuando me dice que no tiene interés le creo, cuando hablo con él y hablo con él a menudo creo que todos tenemos el mismo interés que es el de que a la comunidad le vaya lo mejor posible, aunque fuera desde el punto de vista egoísta. Vamos a pensar que actuáramos solamente desde el punto de vista egoísta. si nuestro empleo se está recuperando a gran velocidad, si nuestra actividad económica está recuperándose, si nuestra actividad turística tiene cifras de pernoctaciones en turismo rural desconocidas, si a los ciudadanos les va bien el escenario, lo sensato desde el punto de vista político, insisto, aunque uno fuera solamente egoísta, es continuar. pero es que perdóname que yo le dé valor a la palabra del presidente porque es que no me ha dado ningún motivo para que no le dé valor a su palabra, a su interés y al compromiso en la mejora de la situación de los ciudadanos. Es que es verdad que puede haber muchas estrategias y hay gente, siempre hay gente, o sea, es decirle que en esta comunidad como en general en la política española está llena de de ivanes redondos y de cuadrados y de estrategas de salón, pero es que hay gente de verdad que nos ocupamos de ver cómo va la actividad de la comunidad, de intentar sacar adelante, de mejorar la situación, de mejorar las normativas para que los fondos lleguen, para que se puedan gastar y eso es lo que estamos y esta comunidad estamos en asegurar la estabilidad, el crecimiento porque cuanto mejor les vaya a los ciudadanos de la comunidad, mejor nos irá a nosotros. Básicamente para eso nos metimos en este oficio, nos metimos en este oficio para intentar que la suerte de nuestros ciudadanos fuera la mejor posible, no la nuestra, sino la de nuestros ciudadanos. Vamos a cerrar el turno de intervenciones de los compañeros que nos siguen por videoconferencia en Zamora con la opinión. Luis Garrido, cuando quieras. Hola, buenas tardes, vicepresidente. Te quería preguntar, retomando un poco el tema de la Navidad, están los ayuntamientos un poco con el freno de mano echado para programar las actividades a la espera de si la Junta establece algún tipo de protocolo, algunas instrucciones. Entonces, mi pregunta es si se van a poner en contacto con los ayuntamientos para preparar las actividades navideñas. Y por otra parte, bueno, pues aunque la normativa en principio permita la celebración de las cabalgatas, quería preguntarle con qué ojos ve usted este tipo de actos, de aglomeraciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros, insisto, que nuestro planteamiento ahora mismo no es el de implementar medidas restrictivas. Con respecto a la Navidad, mire, nos preocupa mucho más de cara a la Navidad los suministros, el precio de electricidad, muchas cosas que nos preocupan de cara a la Navidad. Sobre las aglomeraciones, yo creo que a todos nos ha quedado ya esto en el subconsciente, ¿no? De que esa sensación a veces que tienes con las aglomeraciones, la pandemia no ha pasado y sigue ahí y los números así lo dicen, ¿no? Y yo creo que los alcaldes, los ciudadanos de esta comunidad son suficientemente sensatos para entender la situación en la que estamos. Insisto que en este momento nosotros no planteamos medidas restrictivas, pero que ese pensamiento que tiene usted y muchos ciudadanos, yo estoy seguro que lo tienen la inmensa mayoría de los alcaldes. Vamos a ver cómo va. Yo creo que igual que estamos nosotros pendientes también están ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queda aún más de un mes para esto, pero le insisto, nosotros estamos viendo el crecimiento constante y pensando qué medidas vamos a tomar, si es preciso tomarlas y estoy seguro que a los alcaldes les ocurre lo mismo. Vamos a esperar. a ver un poco cómo va, pero tendremos una buena Navidad, mucho mejor de las que hemos pasado estos dos años, mucho mejor de las que hemos pasado estos dos años y vamos a intentar que sea así para todos. Creo que en la sala había una pregunta más de la Agencia EFE. Adelante. Al hilo de la pregunta que planteaba el compañero desde Soria y siguiendo su argumentación de lo que ocurre en España con los partidos nacionalistas, no sé si entendería que los habitantes de Soria vieran a por Ávila como el PNV de la meseta. Ya sé que me va a decir que los acuerdos que se van a llegar no son del estilo, pero no sé si eso alimenta lo que llevamos hablando de toda la rueda de prensa sobre el sentimiento de esas personas que viven en provincias que están un poco maltratadas por las administraciones. Bueno, sería así si nosotros no desplegásemos nuestra actividad en todas las provincias en relación con sus problemas. Es decir, si no existiera el plan Soria, si no existieran los planes territoriales de industria, si nosotros no hiciéramos acciones especiales en la política de reto demográfico en Zamora, si no estuviéramos preocupándonos por la fiscalidad de Soria, esto podría suceder. Lo que se nos ha planteado desde por Ávila es que no es ni parecido. Es más, yo creo que a ellos no les va a gustar mucho la comparación. No lo creo. Porque no han hecho nunca este planteamiento y además hacen una clara apuesta por la estabilidad y no creo que nadie pueda decir que se han hecho peticiones desorbitadas o que desequilibren el territorio como desequilibra el territorio, por ejemplo, el asunto del corredor mediterráneo contra el Atlántico. 1.700 millones contra 80. Eso es un desequilibrio. Fiscalidad diferente como existe en el País Vasco con el resto del mundo. Esto es un desequilibrio. Que la gente entre el gobierno autonómico, el nacional, entre en mitad de una operación privada para favorecer un interés político. Esto es un desequilibrio. Pero no es eso lo que han planteado los miembros de Por Ávila. Si fuera así, pues nosotros no lo habríamos aceptado y en política ser responsable es un valor añadido y yo decirles y yo decirles que lo que nosotros hemos oído públicamente, oído en privado, hablado y negociado, no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que ocurre en el Congreso de los Diputados cuando baja Rufián a recordarle al presidente del gobierno que le debe la vida. le aseguro que no es ni parecido, pero ni parecido. Pues si no hay ninguna pregunta más, nos despedimos aquí. Muy bien, muchas gracias.